¡Gracias! Hay que salir campeón, hay que salir campeón Vamos, cantemos todos este año, vamos a salir Que los llevan adentro, como los llevo yo Señores, lo llevo todo, como peor la vela robo Porque los jugadores me van a demostrar Que salen a ganar, que salir campeón Que los llevan adentro, como los llevo yo Hay que buscar bolitos para ganar de sol Y vamos a hacer fuego interior Por eso no vivo mi corazón Vamos a hacer pesote, hay que buscar bolitos para ganar de sol Y vamos a hacer fuego interior Por eso no vivo mi corazón Vamos a hacer algo para esta hinchada Un sentimiento inexplicable Se lleva adentro, se lleva la sangre Hoy te vinimos a ver De la cabeza tomando vino Hoy no podemos perder Al antirrobo siempre lo sigo De corazón yo vengo a beber La letra y hasta la muerte Todo con vos, a dónde vas Y cada día yo te amo Soy de la expreso y de la baña Y vamos los leones Y vamos los leones Y vamos los leones Y vamos los leones Voy a seguirte por donde vas Y vamos con más huevos que ganamos Y así todos celebramos toda vuelta en el lugar Y vamos los leones Y vamos los leones ¡Dale, dale, 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 dale!